Nos trasladamos hasta Ayacucho y es que el gobernador regional, Wilfredo Oscorima, ha confirmado que buscará un cuarto mandato en las próximas elecciones regionales que se realizarán en el 2026. La máxima autoridad de la región Ayacucho señaló que para lograr una nueva reelección lo hará bajo el respaldo de Alianza para el Progreso, indicando además que buscará continuar trabajando con el respaldo de la población. No es la primera vez, creo que esto ya lo he dicho en otras oportunidades. Tengo el interés, tengo la voluntad de seguir trabajando con mi pueblo porque aún hay tareas que cumplir, hay cosas por hacer todavía. ¿Ya se ha definido algún partido político? ¿Se habla de Alianza para el Progreso? Así es, vamos con Alianza para el Progreso. ¿Es confirmado en todo caso? Confirmado, confirmado.